Muchachita triste Un amor, nadie te comprende Nadie se imagina que llevas por dentro Un buen corazón para entregarle a tu amor Olvida, olvida las penas Mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes Junto a mí, mi muchachita triste Olvida, olvida las penas Mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes Junto a mí, mi muchachita triste Cumbia Qué sabor Para todas las calitas de la bella Muchachita triste Que vas por el mundo Buscando un cariño Buscando un amor Nadie te comprende Nadie se imagina Que llevas por dentro Un buen corazón para entregarle a tu amor Olvida, olvida las penas Mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes Junto a mí, mi muchachita triste Olvida, olvida las penas Mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes Junto a mí, mi muchachita triste Olvida, olvida las penas Olvida, olvida las penas Mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes Junto a mí, mi muchachita triste Olvida, olvida las penas Olvida, olvida las penas Mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes Junto a mí, mi muchachita triste